Tenemos una entrevista después de hablar con Mingo. En este caso vamos a hablar con Romina Casali. Ella es profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET. Sus trabajos versan sobre diversos aspectos en torno a la colonización, el contacto interétnico, fundamentalmente para el caso de Tierra del Fuego, Colonialidad, Relaciones Interétnicas, Demografía, Epidemiología y Salud. Ha publicado, entre muchísimas cosas, el libro Conquistando el Fin del Mundo, la misión, la candelaria y la salud de la población Sheinan, Tierra del Fuego, 1895-1931, editado por ProHistoria en la ciudad de Rosario en el año 2013. Romina, te damos la bienvenida a Memoria Sheinan. Un gusto. Hola, muchas gracias por recibirme. Bueno, muy bien. Acá te cuento que este es un programa que sale por la Universidad de Tierra del Fuego y en nuestro programa de Memoria Sheinan tratamos de revisibilizar de algunas maneras las cuestiones indígenas y nos parecía muy importante contar con vos. Y para empezar quería preguntarte cómo llegás vos a la cuestión indígena y a la cuestión Sheinan en particular. Bueno, yo empiezo en 2005 aproximadamente con un primer conjunto de fuentes, como le llamamos los historiadores, provenientes de la candelaria, de la misión salesiana, que bueno, ustedes ya la conocen, no tengo mucho para decir, a partir de quién era mi director y mi grupo de trabajo en ese momento, que justamente habían comenzado a trabajar en conjunto con otros científicos en la misión. Bueno, como historiadora, digamos, accedo a la posibilidad de analizar esas fuentes que en un primer momento tenían el objetivo de hacer un análisis más bien epidemiológico, en el sentido que como el primer interés fue ver un poco las consecuencias en la salud de los EGNAM a partir del contacto interétnico. Así que un poco ese fue el inicio, digamos. Bien, ¿y a qué conclusiones pudiste llegar ahí? ¿Querés contarnos un poquito de ese trabajo? Las primeras conclusiones es, bueno, por ahí eso está un poco en el libro, por ahí ya también es conocido, no sé si Cecilia también lo ha transmitido en otras oportunidades. Bueno, obviamente trato de evaluar el impacto de la misión en el proceso colonizador, el impacto demográfico y fundamentalmente a partir de la gravitación de la tuberculosis en la comunidad EGNAM y ponerlo en discusión en un contexto más amplio de, bueno, en función de todos los dispositivos de poder y de todas las consecuencias de todos los dispositivos de poder, independientemente de que tenga sentido o no, como dice Borrero, evaluar qué dispositivo de poder tuvo mayor impacto en cuestiones de cantidad, digamos, de fallecidos o de defunciones. Lo que importa es analizarlo justamente en el marco de una misma avanzada colonizadora y una misma, como nosotros denominamos, doble colonialidad, en el sentido que por el tipo de colonización que se hace de la isla, como que están todos los agentes juntos, los laicos, los eclesiásticos, los particulares, el Estado y demás, sin haber tenido un tiempo, entre comillas, de interacción entre las comunidades y los conquistadores, ¿no? Como por ahí sucedió en Patagonia continental. Claro. Y te ha preguntado por otro lado, ¿estuviste en Río Grande mucho tiempo? ¿Pudiste hacer acá algo de campo? Las veces que estuve, sí, no fueron por ahí tantos viajes, pero sí muchas fotos sacadas. Claro. Estuve en tres oportunidades, tanto, bueno, en la Candelaria, obviamente con el archivo ahí del Museo Fañano, y en otras oportunidades estuve en Ushuaia y en la estancia San Pablo, porque también analicé las fuentes, digamos, los documentos del Registro Civil de Ushuaia y la documentación de la estancia San Pablo. Así que en tres oportunidades, más o menos. Claro. Justo, ¿viste? Nuestro programa está basado en un libro de Mingo Gutiérrez. Sí. Y cuando él encontró tus publicaciones, dice, qué raro que yo no me enteré que esta chica estuvo acá en Río Grande. Y bueno, y le llamaba la atención eso, de cómo había sido que él no se había enterado de que vos estuviste acá para hablar sobre la Candelaria, sobre todo. Claro. Pero qué bueno. Y por otro lado, ¿cómo ves vos hoy la cuestión indígena, esta cuestión de tratar de... Nosotros lo hablábamos con Cecilia Gerard, que supongo que la nombrabas a ella hace un rato. Sí, sí, sí. Cecilia estuvo con nosotros hace un par de semanas. ¿Cómo ves vos hoy la cuestión indígena? ¿Cómo ves vos hoy la antropología social y la historia en este asunto de reconstruir la memoria hacia adelante, saliendo de esta idea de extinción, no? Sí, exactamente. Bueno, es que justamente el caso Cernam o el caso Fueguino en general es como emblemático en cuanto a la categoría de extinción, digamos. Como si hay comunidades a las cuales se les atribuye, digamos, la cualidad de extintas, es a la de Tierra de Fuego justamente por las características de la colonización. Y de hecho, en realidad, uno como investigador también ingenuamente cae en esa trampa, ¿no? Yo cuando... Por empezar, que los historiadores en particular siempre nos ocupamos más del lado del blanco y de la figura del Estado-Nación y siempre... Y tenemos como vicios disciplinares que hacen que nos cueste ver un poquito más o ponernos... Nos cueste más ponernos en el lugar del otro en ese sentido. Eso es como que, indefectiblemente, las trampas disciplinares o los vicios disciplinares como que calan profundo y, de hecho, cuando yo arranco a trabajar con estos temas, en realidad arranqué permeada por esta idea. Claro, viendo el lado del Estado y no viendo el lado del indígena. No con mala intención, obviamente, pero bueno, un poco las ignorancias y las deformaciones. Sí, uno es víctima también de la formación que tiene. Por eso. Y después lo va descubriendo, ¿no? Uno, de hecho, recapitulando por ahí los laburos míos, vas viendo que en cosas por ahí más finitas, más sutiles, que cómo vas evolucionando, digamos, lo que yo considero que fui fue evolucionando, digamos, pero bueno, sin malas intenciones de entrada. Pero bueno, el rol de los historiadores siempre estuvo más, ya te digo, más desde el parado desde el lugar del Estado-Nación y demás, y en ese sentido yo creo que en realidad en la década pasada, o en los años, para mí yo lo atribuyo muchísimo, obviamente en principio con el retorno de la democracia y con la cristalización de la reemergencia indígena y un poco me parece que es el momento, y después con los gobiernos kirchneristas, me parece que hay como una conciliación, una equiparación entre lo que puede llegar a ser un discurso oficial y un posicionamiento más oficial con los posicionamientos indígenas, que no quita idealizar ni romantizar ni mucho menos estos diálogos, estos posicionamientos, pero me parece que en ese sentido hubo como un cambio, es decir, hay una suerte de equiparación entre lo que puede llegar a ser el discurso hegemónico y el discurso indígena, por lo menos fue el momento en el que más cerca estuvieron, digamos. Claro, y que de todas maneras me parece que necesitamos todavía seguir trabajando en la visibilización de todos estos trabajos que comienzan a surgir en los ámbitos académicos fuera del centro, fuera de Buenos Aires como concentrador de toda la producción historiográfica y que es necesario poder repartirlo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo sin querer, es como que cuando me vuelvo a leer sin haberlo pensado, en realidad me veo un poco gratamente en ese lugar, ¿no? Sin, digamos, modestamente como creo haber aportado desde ese lugar, digamos, un poco la revisión, digamos, desde la historia como disciplina para el caso de Tierra del Fuego, que en realidad en general está casi siempre relegado, incluso todo lo que es la movida para lo que son los pueblos y las comunidades de Patagonia, en realidad como que siempre queda descolgado ahí en Tierra del Fuego. Nada, pero bueno, me parece que... La condición de insularidad sigue marcándonos en un montón de ámbitos. Sigue, sigue. No sé, pienso en el grupo, por ejemplo, de Lenton, de Nagy, Pilar Pérez, digamos, un grupo que es súper constructivo, súper, digamos, una excelencia académica y como que ahí Tierra del Fuego sigue quedando descolgado. Claro. Pero bueno. ¿Y pensás seguir trabajando sobre la cuestión Sheinan y venir a Tierra del Fuego en algún momento? Yo estoy un poco alejada ya de estos temas, hace ya un par de años. Mirá. Por eso para mí me cuesta también un poco hablar, no recuerdo por ahí en detalle muchas cosas, pero sí, por distintas cuestiones, como las dos grandes patas de mi investigación siempre fueron la indígena y las cuestiones sanitarias. Bueno, un poco la logística de la investigación se me complicaba estando yo vivo en Mar de Plata, así que les agradezco el llamado. Un par de cosas, ahí coincidieron en que yo cambiara un poco de tema y me inclinara más hacia el lado de los sanitarios, así que estoy, como ya hace un par de años, que no estoy estrictamente con los Sheinan. Ah, bueno, mirá. Pero bueno. Bueno, pero siempre se puede volver el primer amor. Sí, ahora estamos en un proyecto, de hecho, no sé si está también en, estamos tratando de motorizar un dossier para una revista española, estamos coordinando con un historiador español y bueno, la idea es justamente, vamos a ver si sale en el 2021 recién, pero bueno, hacer como un estado de la cuestión o de la situación de las investigaciones sobre Tierra al Fuego y las comunidades de las distintas disciplinas, ¿no? Así que bueno, es de la historia, la antropología social, la arqueología. Sí, algo que es sumamente necesario porque, como yo te decía más temprano, ¿no? Hay tanta producción que no circula y que nosotros necesitamos, porque incluso, yo soy profesor de historia y se hace muy difícil conseguir material que esté actualizado para poder trabajar en la formación docente o para trabajar con los niños en las escuelas. Me parece que hay como una deuda, en ese caso, una deuda nuestra hacia adentro de Tierra al Fuego y una deuda de la academia hacia nosotros en Tierra al Fuego, me parece. Claro. Bueno, por eso te decía esto, todo este material que durante los gobiernos anteriores salieron para las escuelas, para los docentes, para los alumnos, que es material del Estado, digamos, material institucionalizado, digamos, es un discurso hegemónico que en definitiva está escrito por quienes han renovado la historiografía indígena, por eso te decía esta concordancia de estas cosas que siempre fueron en paralelo, digamos, o opuestas, o en realidad fueron iguales durante todo el siglo XX, en el sentido que el discurso hegemónico y la académica fueron en función de la extinción y de la estereotipación y esencialización del indígena. Bueno, se supone que después cambió, pero en definitiva sí, los fueguinos siguen quedando como una cosa ahí más relegada. Bien, y ya para ir terminando, ¿a vos qué te parece que debería pasar para sanear esa situación? Para salvar ese vacío a mí, sí, me parece que se está avanzando, yo no estoy sinceramente muy al tanto, tengo por ahí contacto con Ceci, me parece que, bueno, el rol de las comunidades en la escritura, digamos, y en la narrativa de su propia historia me parece que es fundamental, eso es como la gran deuda que todos teníamos como científicos, yo creo que ahí in situ me parece que eso aporta ahí mucho, y ni hablar que si puede haber, digamos, científicos, investigadores locales, o docentes, o lo que fuere, que puedan construir esa historia. Lamentablemente muchas de las cuestiones y las características de estos senderos se deciden en Buenos Aires, con lo cual siempre es necesaria también la articulación con gente de por acá, digamos. Y con que el Estado también pueda hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Porque, claro, porque indefectiblemente el impacto nacional siempre se va a lograr también, bueno, articulando con gente de Capital o, qué sé yo, de otras universidades, pero bueno, lo local es fundamental. Claro que sí. Bueno, sí, acá Cecilia junto con Miguel Pantoja están haciendo un trabajo sumamente interesante, nosotros ya lo estuvimos a los dos acá, y bueno, ojalá podamos seguir creciendo y sacando de la invisibilidad a las comunidades indígenas que están en todos lados y nosotros debemos hacer algo con eso, es una tarea. Bueno, y este programa aporta eso, y este llamado telefónico también, porque nos parecía importante que alguien de tan lejos se dedique a pensar a Tierra del Fuego y a nuestras comunidades Sheinan, me parece que es sumamente valioso, así que te agradezco por la comunicación. No sé si querés decir algo más para cerrar. No, no, estoy como oferenzada respecto a lo que preguntabas, me parece que hay como toda una movida desde lo académico, a algunos les cuesta más, obviamente, a otros les cuesta menos, pero hay toda una movida de articular con las comunidades y de, digamos, por ahí ya desde hace varios años que se consideraba, digamos, ¿no?, el otro, pero me refiero que ahora están adquiriendo como un rol más importante, como el que deben tener. Me parece que hay toda una movida académica en ese sentido y que es interesante. Es como esperanzador para las generaciones que vienen. Está muy bien. Bueno, Romina, desde Radio UNTDF te agradecemos. Ojalá algún buen día puedas estar acá en Río Grande contando este trabajo de investigación, más allá de que se haya corrido tu interés académico. Pero un gusto hablar con vos y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando con Romina Casali, investigadora, historiadora, que tiene publicaciones relacionadas precisamente con el impacto de la conquista en nuestra Tierra del Fuego.